¡Huele! ¡Huele a corona! ¡Lo siento! Y en honor a Estefanía me he puesto, mira, la capa de Walter, la que usó en casa para cruzar del cuarto al baño. ¿Me entiendes? ¡Anda! ¿Vieron? Estefanía apretó. Y yo quiero que tú también apretes. Por eso hoy te traigo esos truquitos que las reinas tienen allá atrás en los camerinos. Porque si ustedes supieran que eso es un corre y corre, mi amor. Esos camerinos son candela. Pero en un espectáculo en vivo que ellas van de cambio en cambio. La adrenalina, los nervios, el taco que se vira, el vestido que explota, el brasil que no cierra. Pero hay unos truquitos que tú debes de saber porque hay unos elementos que ellas usan que te vienen a ti de maravilla. Muchas veces peleamos con la apariencia del pezón a través del traje baño o a través de la blusa que usas. Y están estos silicone pads populares en los concursos de belleza y en el closet de Tita. ¿Me entiendes? Le encantan estos silicone pads. ¿Qué hace esto? Si tienes mucho relieve en tu pezón, esto propone una falsa capa que hace que esa parte suavice. En los concursos de traje de baño, muy populares. Para no desviar la atención a donde no se supone que se vaya. Porque se están calibrando la mujer por cuán orgánica se ve. También, una de las cosas que tenemos son los de puffer pads. Estos también son geles de silicone. Estos geles de silicone se ponen debajo del ojo, frijito, un palo. Tú lo metes antes a la nevera, cinco minutitos, y te bajas la bolsa grandemente. Sobre todo yo, que tengo la bolsa. Oye, las bolsas debajo de los ojos. Esta gente... A mí el frío me la sube. Está de más. También tenemos los que son los whitening pants. Ah, María, el inglés de ponceo llegó en on point. Los whitening pants son por el exceso de café, por las dietas de distintos países. Este bolígrafo blanquea lo que es los dientes muy populares. Porque recuerda que en la cultura occidental vivimos con la creencia de que la dentadura debe ser blanca. ¿Me entiendes? Pero eso varía de acuerdo al continente en que nos encontremos. ¿Qué sucede? Los dry shampoos. Esto está en moda. Recuerda que muchas de esas mujeres tienen extensiones o tratamientos en los cabellos recientes. Y con el ajetreo, están lavando esos pelos, secarlo otra vez. No hay tiempo para eso. Entonces, se usa mucho dry shampoo. Si vas tú a usar un dry shampoo, procura que sea invisible. Porque hay unos que dejan como un talquillo en el cuero cabelludo y eso no es conveniente. Esto se aplica en seco. ¿Y qué hace? Los químicos absorben la grasa y el cabello da la apariencia de que está limpio. Pero, aparte, que si tuvieran que secar el pelo todas esas veces, esas mujeres terminarían con esos pelos como más presidio. ¿Me entiendes? Así que eso ahorra mucho tiempo. ¿Qué sucede? Oil absorbing sheets. No podemos estar poniendo polvo tras polvo porque eso, ¿qué hace? Engrosa lo que es la capa del maquillaje. ¿Hacia dónde estoy? Así. ¿Me entiendes? Hacia la marca. Y entonces, ¿qué sucede? Ah, esto es divino. Esto viene así y miren esto. Esto es una maravilla porque esto te chupa la grasa a las millas. Me voy a tirar al medio para que tú veas. Mira, 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 mira. Miren la cantidad de grasa que esto te chupa y no tengo que estar poniendo polvo tras polvo tras polvo que lo que hace es marcar líneas de expresión. Los humectantes, los hidratantes y las cremas de ojo, mi amor, tienen que estar on point, on point, on point. Porque recuerda, mientras más hidratado estás, mejor corre el maquillaje, mejor es la apariencia. Y uno de los últimos juguetes en el mercado son los Jade Rollers. Jade Rollers ayudan a la tonificación de la piel. Esto para aplicar crema, tanto como para suavizar las expresiones en el rostro. Recuerda que hay que estar, mira, así todo el tiempo, ¿me entiendes? Y se empiezan a marcar expresiones a través del maquillaje. O muchas veces hay gente con el seño como fruncido. Ya por si son mujeres que están en preocupaciones. Esto se relaja el rostro grandemente. Recuerda que quiero mantener este segmento actual y para ti. Así que tú me zumba tu duda para acá y yo te contesto con el truco de Brian. Recuerda seguirme en mis redes sociales Brian F. Villarín en Instagram y Brian Villarín en Facebook. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, alegría, pero sobre todo mucho, mucho billete con Andrea.